En otras noticias, el presidente declaró que el aumento mensual al precio de la gasolina no tiene repercusiones relevantes al nivel de vida de los mexicanos. En los espectáculos, la primera dama expresó que las telenovelas mexicanas son un baluarte para la cultura de nuestro país y solicitó se consideren patrimonio cultural de la humanidad. No todo tiene que ser un infomercial del gobierno. Por eso existen medios públicos y sociales. La ley Telecom impone barreras al financiamiento de estos medios. Los quieren asfixiar. Los medios sociales son nuestro espacio para la diversidad y la pluralidad. Es indispensable que se garantice su existencia, porque no queremos que todos nuestros medios estén alineados a la comunicación oficial. Y por último, el presidente no descarta la posibilidad de convertirse en el director técnico de la selección mexicana de fútbol para este Mundial Brasil 2014. No permitamos que nos pase en Internet lo mismo que en la TV. Error 404. Democracy not found.